Dani Dani Te vas a portar bien hoy Vamos a grabar el programa ¿A que si? Espera que te voy a quitar La mordaza Te vas a portar bien Si Bueno que sepáis todos Que este que tengo aquí secuestradito Es mi compañero Dani Rendón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien No te veo contento Si, si, si ¿Estás contento? Si, si, si A ver, conténtate más Si, si Ahora si, es que No estábamos muy acordes Estábamos quizás un poco ¿Asincrónicos? Bueno Pues aquí estamos Sigo simplemente contento Si, que si Estoy contento A ver Realmente es un poco De paripé esto que hacemos ¿De pariquén? Bueno, de eso Ah Pues hola a todos A todas A todes A todos A todos Y a todos Obviamente ¿Cuántos todos tienes hoy para hacer? ¿Sabes lo que son los todos? No, no Quiero saberlo, creo Cuando te haces la lista de cosas para hacer Es la lista de todos Para hacer Joder macho La lista de faena Empezamos fatal, tío Tercer programa Yo pensaba que íbamos a mejor Pero no, no No Bueno Pues buenos días O buenas tardes O buenas noches Según cuando escuches esto Comerá que hay Ya sé que te encanta Hoy traemos el tercer programa Si has llegado hasta aquí Ya no sé cómo darte las gracias Y cómo Admirar tu paciencia Pero Nada Hoy Traemos hoy Cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Y traemos varias noticias Que comentaremos Y nada Esperemos que os guste Muchas gracias por acompañarnos Una semana más En Asincrónicos Como dice joven Vamos a empezar con Con un poco El anticlímax de la semana Porque Así del tirón ¿Cómo? Así del tirón Así del tirón Así del tirón Bueno, a ver ¿Qué hay de la educación? Dani, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Estoy, estoy, estoy bien Sí, perdón Ni he presentado Ni nada Perdón Es que voy como Como con orejeras Hacia adelante Bueno A ver ¿Orejeras? Lo que le ponen a los burros No se llaman orejeras ¿Cómo se llaman? No me acuerdo cómo es Pero orejeras no es Bueno Para cuando hagamos el podcast Sobre elementos Accesorios de los burros Sí Lo investigaremos Me parece correcto Pues nada Especial de absurdes Sí, efectivamente Sí Pues, ¿qué tal Sebastián? ¿Cómo ha ido la semana? Pues ahí estamos bien Bien, aquí estamos Bien, ¿no? Sí ¿Ya has eliminado el virus catalán de tu cuerpo? No del todo Pero a mí es que la tos Me coge cariño Vale Perfecto Pero estamos vivos Muy bien Eso es bueno Y del Barça no sabemos nada Porque como tampoco hablamos de fútbol No, pero bueno No hablamos de fútbol Pero sí hablamos de amor Y hemos visto por fin Una foto muy bonita Entre Xavi Hernández Y Frankie dello Pero no podemos hablar de fútbol No hablaremos de fútbol Entonces, no sé Sin más Si te parece Vamos a hablar un poco de cine Y de este tipo de cosas Venga, va Venga, va Vamos a empezar Iba a decir con anticlimax Pero no Vamos a empezar con otra cosita Ojo Que No sé si os habéis dado cuenta Si tenéis redes sociales Y esto de que Se ha estrenado El nuevo tráiler de Spider-Man ¿Qué me dices? No Way Home No Way Home Sin camino a casa No Way Home Efectivamente Nada Obviamente Tráiler hiper esperado De una peli hiper esperada Sí Mucha gente ya esperaba La semana pasada Hablamos del multiverso De los diferentes Pues eso Universos dentro del universo De Marvel Etcétera Y todos Pues esperábamos Que en este nuevo tráiler Aparecieran Los anteriores Spider-Man Que es como El secreto peor guardado De todo Hollywood Actualmente Se les está filtrando Absolutamente todo Y siguen queriendo Guardar el secreto Que se les está filtrando O se lo están dejando filtrar Que eso ya no sabemos Hasta qué punto Yo creo que se les está filtrando Bueno No sé Es algo que podríamos debatir Pero Pero bueno No sé A mí lo que me parece muy curioso Es que ya Por rematar la filtrada Bueno Está el tráiler Ha salido el tráiler De manera oficial Pero en la cuenta De Twitter De Creo que era de Brasil O de Portugal Sí El tráiler No estaba editado igual Y había un par de fotogramas De más En los que Vemos Al Al lagarto Recibir un puñetazo De la nada En un plano En el que vemos a Spiderman Lanzarse contra tres enemigos Y en el plano Por composición Dices Aquí me caben dos más Claro Y es como O se enfrenta O hay crossover Del hombre sin sombra O O nos faltan personajes Aquí falta gente Y además Marvel No es la primera vez Que Que Borra gente O cambia gente En los tráilers Es que no es Marvel Es Shani Calla Juan Carlos Calla Juan Carlos Porque Sabemos Que Kevin Feige Presidente de Marvel Studios Y coordinador De todo el UCM Me ha metido mano En los tráilers Es un Mete mano de tráilers Sí Hay varios tráilers Que han empezado Un movimiento Me too De los tráilers Dios Terreno peligroso Vamos a evitar Estas bromas Bueno No sé Si es cierto Marvel hace mucho Esto Genera mucho hype Simplemente alrededor De un simple tráiler Yo estoy bastante En contra De esta manipulación Excesiva Que hacen De los tráilers Yo estoy a favor Por un motivo Lo sé Y por eso te saco El debate Ya lo sé Yo estoy a favor Por un motivo Porque no están Mintiéndote De cara a la historia Como tal Te están guardando La sorpresita Entonces Los planos Vienen a ser Más o menos Los mismos Pero hay gente Que no está Para que tú luego digas Oh Si que están Me parece bien Pero para mí Si que están mintiendo Porque están alterando La historia No Que yo ya sé Que un tráiler No te cuenta la historia Como tal Bueno Pero bueno En los últimos años Bueno No debería Pero Pero la verdad A mí me da un poco de rabia Que te manipulen tanto Que jueguen tanto Con la cabeza del espectador A mí A mí no me mola Yo te voy a decir Que he visto tráilers De películas Que no son de Marvel De películas en general Utilizando imágenes Que aparecen en la película Que son mucho más engañosos Y que mienten mucho más Respecto a la propia película Que lo que hace Marvel Y eso sí Que me parece mal Eso está feo Está feo Está feo En eso estamos de acuerdo ¿Y qué más? Respecto a este tema Y aquí Aquí podríamos entrar Y te lo voy a hilar Y te va a gustar Aquí podríamos entrar En que bueno Al final Marvel Puedo hacer un poco de guía Con los tráileres Porque Marvel está para su público Porque aquí la pregunta es ¿Marvel es cine? Oh Es la gran pregunta Porque para Billy Scott no ¿Marvel es cine? Para mí Marvel obviamente es cine Es un cine mucho más Palomitero por así decirlo Entretenimiento Pero hostia no sé Decir Negar rotundamente Que Marvel Sea cine Me parece Muy atrevido Pero en los últimos tiempos Y aquí tenemos La polimiquita de la semana La polimiquita de la semana Gente como Billy Scott Ha sido el último En unirse al caso De Bueno De decir que los guiones De Marvel Son un coñazo Antes que él Danis Villeneuve Director de Dune Dijo más o menos lo mismo Antes que él Francis Ford Coppola También Y Martin Scorsese Martin Scorsese Martin Scorsese Dijo Que le parecían Unos parques de atracciones Sin más Y solo por eso La gente se lo quiso comer Ya 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 Si si recuerdo Es verdad Desde hace varios meses Son varios los directores Digamos Más clásicos O más formados O más venerados Por Por el Por los aficionados al cine Actualmente Que Que han afirmado Rotundamente Que o Marvel no es cine O es puro entretenimiento O Que Que está como a un nivel inferior Y No sé Para mí Esto es un poco De De gente La palabra está fea Pero es un poco Polla viejismo Esto Para mi gusto Es una palabra fea Bueno ok Si nos vamos a algo muy antiguo Podría ser un pensamiento Un poco de Astrolopithecus Sigue pareciendo un poco Faltón Pero bueno Yo tengo que decir una cosa Es muy curioso Quitando a Villeneuve De la ecuación Que este igual se ha subido un poco Este si que igual se ha subido un poco Al carro Porque tal Los otros que hemos nombrado Pertenecen prácticamente A la generación Que en su momento Cambió a Hollywood Claro Si si Entonces Y hay que Y si Y si tenemos memoria Hace ya Más años George Lucas Y Steven Spielberg Dijeron Que nos aproximamos Nos aproximábamos A la muerte Del blockbuster Los dos que crearon El concepto Del blockbuster Dijeron esto Y justo después Nació el UCM Pero bueno Quiero decir Yo estoy un poco En el equipo De esta gente En el sentido De que El cine Está bien que entretenga A mi me flipa Marvel Me gusta mucho También Algunas de las cosas Que hay de DC Pero Creo que El cine Si hablamos de cine Con mayúsculas Como le dijeron A Frank Capra Un director va a tener Durante dos horas A un montón de gente En una sala oscura Viendo lo que el hace Por lo tanto Diles algo Y creo que Tanto Marvel Como DC No lo acaban de hacer Hacen entretenimiento Pero no acaban de arriesgar Cosa que en los cómics Si que pasa Por cierto En los cómics Si que arriesgan Y cuentan cosas Totalmente Totalmente En los cómics Muchas veces Tocan temas Más políticos Incluso históricos Y es mucho más interesante Hay un cómic De Spider-Man Hablando de lo que pasó O sea Haciendo una No con nombres concretos Pero hablando un poco De lo que pasó En Hollywood Con Harvey Weston O sea Claro Sí, sí Pero bueno Sí, lo que está claro Es que Denis Villeneuve Se sube al carro Va de director Que ahora mismo No está en esa división Y no sé si lo va a estar En algún momento Porque tú te piensas Que ahora Denis Villeneuve Le dicen Oye Denis Tengo aquí una película Te voy a pagar un dineral ¿Quieres? Y él va a decir No, no Es que es de Marvel No, no No quiero eso Claro Mejor hago Dune Y veo la arena moverse A mí La otra cosa Que me parece muy divertida De todo esto Es los ofendiditos de Marvel La gente Esto es así O sea Todo tienen las dos caras De la moneda Los ofendiditos de Marvel Que dicen Es que esta gente Lo que quiere es publicidad Para que la gente vea sus películas Perdona Igual te tienes que lavar la boca Con lejía Antes de criticar A cualquiera de estos directores Totalmente Sobre todo Cuando Cuando el director De la película Joker No para decir continuamente Que su referencia Para crear Joker Son Taxi Driver De Scorsese Y El rey de la comedia De Scorsese Entonces Igual No sé Ahí lo dejo Está claro No se puede afirmar Ni que obviamente Ni Marvel Le está inventando el cine Quizá le está dando Una reinvención nueva Una nueva dimensión Llámalo como quieras Bueno Lo que está haciendo Marvel A mí Porque te veo negar con la cabeza Para mí El valor que tiene Marvel De lo que está haciendo Es sobre todo Que está haciendo Que la gente vaya al cine Eso sí Y eso tiene mucho valor Eso sí Porque Porque hoy en día No es fácil Y Que luego Obviamente Que esté marcando algo O no esté marcando algo Eso ya es más discutible Y La historia Dirá Y que yo soy el primero Que estoy Que doy volteretas Cuando veo un trailer De Marvel O de Batman O sea De Batman Con Robert Pattinson La estoy esperando Pero o sea Más que al amor de mi vida Ahora mismo O sea Se viene Se viene El Batman El Batman Sí se viene El Batman El Batman O sea No de Batman El Batman El Batman El Batman El Batman Vale Pues sí El Murciagalo Joder mancha El tío Murciagalo Bueno Y Para decir cosas buenas También de De Ridley Scott Que solo hemos dicho Que era un astrolopitecus Perdón Señor Ridley Scott Si me está Escuchando En algún momento Ridley Señor Ridley Señor Señor Ridley Él estará pensando Ridley Me ha dicho esto Ridley Hasta aquí la lección De inglés de hoy Señor Ridley Scott Que también ha hecho usted Cosas buenas Obviamente O sea No hay que olvidar Que es el director De Alien De Alien Alien El octavo pasajero En España Cuando en realidad El gato no contaba Esto es otra cosa De Gladiator Y digo Gladiator Porque en latín Es Gladiator Esto hay que Vamos a dejar de hacer Clases de inglés Para hacer clases de latín Esto es así Por favor O sea Y esta te voy a romper Porque no te la he puesto En el guion Pero a mi me flipa Esta película Y fue su primera película Los duelistas Los duelistas Que a mi me flipa Tremendo Tremenda referencia A los duelistas A nuestro paso Por los estudios Que nos la pusieron Para prepararnos Y desde entonces Me flipó En colorines Sí Hostia No no claro Si lo que está claro Es que Ridley Scott Ha hecho Pelis muy buenas Y claro El problema es que luego En los últimos años Ha hecho cosas Quizás no tan buenas Dentro de la propia saga Alien Ha hecho Prometheus Prometheus Ah Yo pensaba que era Prometheus Bueno Ellos dicen Prometheus Seguimos con el inglés Vale Vale Por cierto Dime Dato Con Prometheus Dime Prometheus Tuvo muchos problemas De producción Vale Y de guion Y sabes que tenemos Un amigo Que se llama JJ Abrams Que lleva viviendo De que ha hecho perdidos Toda vida Pero solo hace castañas Y tenemos otro amigo Que también hizo perdidos Que es Lindelof Que este es el bueno Que este es el bueno Y se ha metido en cosas Y se ha jugado Pues a Prometheus Le llamaron a Lindelof Y dijeron Intenta hacer esto Y él dijo He hecho lo que he podido Claro Es que es verdad Es que Lindelof Es el bueno Lindelof Es el que cuando ha hecho cosas Sin JJ Abrams Han sido muy buenas Menos Prometheus Pero porque lo llamaron Cuando eso era un destrocius Muy bien Buen chascarrillo Para acabar Este temita El pequeño detalle Para acabar con esto Es que Lo que sigue es verdad Los ofendiditos De Marvel en general A lo que se sostienen Es que estos directores No todos Pero en concreto Es verdad Que en concreto Ridley Scott Lleva unas cuantas pelis Un poco turbias Un poco Que igual no Están en su mejor momento Y Denis Villeneuve Criticó Marvel Cuando estaba Cuando estaba Haciendo Toda la premiere Toda la publicidad De Dune Que dices Igual De hecho Se ha acabado La premiere de Dune Porque yo creo que llevan Seis meses de premiere No yo creo que la van a unir Con la segunda Vale Y ahora en las dos Dune Pues eso Eso me parecería bien La verdad Porque llevan Seis meses de premiere Y a Zendaya Se le están acabando Los vestidos Los diseñadores Ya no saben Con que más Puede sorprendernos Bueno pero Zendaya Sabes donde la vamos a ver ahora Y donde saldrá Bueno y donde ha salido Y saldrá Porque es que en Dune Tampoco sale tanto No no claro Pero sabes donde la veremos Bueno a ver Donde la vamos a ver seguro Es en Spiderman No Wayhop Ahí está De la nueva MJ Ahí está Que por cierto Claro es que Zendaya También ahora Hay mucha gente Que es como Ay que empresa Zendaya Que empresa Zendaya Bueno pero la chavala Ojo eh Porque es muy joven Y hay que recordar Que Zendaya En estos últimos años Ha hecho por ejemplo Tanto de En Dune Que parece un anuncio De colonias Sí Como en Como en Spiderman La nueva MJ Con ese punto Un poco más cómico Más aniñado Pero también ha hecho Malcom and Marie Que es Una peli De puro acting Que está bastante bien Y Y la serie Euphoria Que Euphoria Es otro rollo Completamente Muy recomendable Euphoria Y Hostia Para mi es una serie Muy 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 interesante Y la verdad Que es una chiquilla Que edad tiene esta chica Veintipoco Veintipoco Sí sí Muy bien Me pega veinte patadas A todos Pues nada Algo más Que quieras comentar Sobre esto Hemos hablado de Directores viejunos Pues que de todos Todos los que se meten Martin Scorsese Sigue siendo mi dios A mi no me lo toquéis Efectivamente Ha sido cumpleaños De Martin Scorsese Esta semana Grande Que grande Le felicitamos nosotros Desde las efemérides El bueno de Martin Sí 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 Muy grande Martin Scorsese A ver No sé si en algún momento Sebas No sé que opinas Tengamos este debate Así en el aire A ver Hacemos especiales La gente Que quiere La gente quiere Que hagamos especiales Yo creo que podría estar bien Pero vamos a dejarlo Que la gente nos lo diga ¿Qué te parece? Me parece muy bien ¿Y dónde nos lo puede decir? Nos lo puede decir A través por ejemplo De nuestro Instagram Que es Asincrónicos Barra baja Podcast Estamos trabajando En el contenido todavía No subimos muchas cosas Entonces Darnos ideas también Facilitarnos un poquito El trabajo ¿Qué queréis ver? ¿Qué queréis ver? ¿Qué queréis oír? ¿O qué no queréis ver? No, no Vamos a ser positivos Ah, siempre Siempre en positivo Es verdad Como Bangal Ay, perdón Fútbol no Como Charly Singh No, mejor Hostia Ese sí que es siempre positivo También nos podéis Escribir por mail Esto es como más raro El correo es Asincrónicos Podcast Barra Arroba Gmail.com Increíble Porque aquí no hay barra bajas Es que eso lo haces Para despistar Sí, sí, sí Y os recordamos Aprovechamos Para recordarnos Para recordaros Joder, perdón Estoy irregular Que nos podéis enviar Vuestra risa enlatada Os recordamos Que estamos trabajando En un banco De risas enlatadas De gente viva Correcto Y si tú nos estás Escuchando ahora mismo Espero que estés vivo Francamente Estaría bien Sí Y entonces Envíanos Envíanos tu risa enlatada Te digo una cosa Si estás muerto Y nos quieres mandar Una psicofonía A tu guapa Oye Más novedoso Yo Igual Igual me cago Hacemos un crossover Con Con Iker No lo veo Bueno Pues entonces No Entonces no lo haremos Perdón 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 Estoy como buscando ¿Qué buscas? Pues nada Estoy buscando Para la próxima sección No sé Perdón Aquí 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 ¿Qué se viene Dani? Se vienen risitas Qué guay ¿no? Este rollo así Folky Está fino Al menos hoy Las canciones se escuchan De momento De momento Pues nada Se vienen risitas Vamos a hablar De los próximos estrenos Que se vienen Desde hoy Estos días Estos días Hoy en concreto Hoy en concreto Hoy viernes Hoy viernes Estamos grabando Estamos grabando esto A hoy viernes 19 de noviembre De 2021 Increíble fecha Increíble fecha Bueno no sé si increíble Pero una fecha Al fin y al cabo Bueno Tú ese que sabe de fechas Sí Bueno Ya no lo sé Ay Dios Sebastián Cómo te rías tú solo Pues vamos ahora sí Con Se vienen risitas Hoy 19 de noviembre Se estrenan O se han estrenado ya En cines O se van a estrenar O se van a estrenar O es posible Que se estén estrenando Incluso Es posible que en este momento Exactamente Se estén estrenando Yo estoy mal ¿Por qué? Ahora mismo estoy muy mal Ya Estamos un momento Te veo ansioso Yo estoy muy tenso Te noto ansioso Estoy muy tenso Deja de arrugar ese papel ya Estoy pasando mal Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy se estrena La última noche en Soho Last night in Soho La nueva película de Edgar Wright De nuestro veneradísimo Edgar Wright Es un director Que a mí me flipa A mí también Con Con Ania Taylor-Joy Que es una actriz Que me gusta bastante Y Tengo muchas ganas De ver esta peli Y no puedo ir a verla hoy Dani Yo tampoco Porque ahora mismo Estoy aquí Contigo Esto es lo que pasa Eso es lo que pasa Y sabes por qué estamos aquí ¿Por qué? Porque estamos grabando Para vosotros Efectivamente Y para vosotras Y para vosotros incluso Y para vosotres Vale Que vosotros ahora no estáis aquí Vosotros podríais estar viendo la película ¿Y sabes por qué pueden estar ellos viendo la película Y nosotros no? Porque estamos asincrónicos Correcto Vale Pero no vamos a volver a empezar No vamos a volver a empezar Desde ahora el programa Pero bien bien Ha estado bonito Pues efectivamente Hoy se está estrenando Last Night in Soho La nueva película De Edgar Wright Como ya sabéis Como ya hemos hablado Director de Zombies Party Armas Fatal Bienvenidos al Fund del Mundo Scott Pilgrim Baby Driver Baby Driver Etcétera Space Ed Que fue la serie Con la que Efectivamente Surgió Efectivamente No, no Un gran director Donde los haya Muy Muy autor Como siempre digo Es como una manera Que me gusta definirlo Porque como que lo ves Ves algo suyo Y puedes identificar Que es suyo Tiene un estilo Muy característico Sí Muy característico Y nada Last Night in Soho Ambientada en los Creo que he leído por ahí En los 60 O en los 70 En Londres Sí Va de una chica Que como que En los sueños Viaja al pasado Ajá Y hay un tema Hay quien la cataloga Dentro del género De terror Esta película Lo cual me parece Muy interesante Porque Edgar Wright Es un tío Que está tocando Muchos palos Se le asocia mucho A la comedia Porque es verdad Que su película Siempre tiene una viscómica Pero Va tocando Diferentes géneros Sí No sé Sin duda Interesante A ver si podemos Ir esta semana A verla Juntos Juntos o separados Eso ya veremos Pero Habrá que verla Podemos ir al mismo cine Pero en horarios distintos En horarios distintos Para estar más asincrónicos Todavía Perfecto Además es una peli muy asincrónica De hecho Sí Hombre Last Night in Soho Por lo que va De la chica que ve Sus sueños en pasado Podría ser la mascota Del canal de esta película Ya lo decidiremos Venga Me parece bien ¿Qué más se estrena Daniel? ¿Qué más se estrena? Se estrena Spencer Que es el biopic sobre Lady Di ¿Y quién lo hace? Kristen Stewart La de crepúsculo La de crepúsculo Esa misma La vampirita Como dicen en algún sitio La vampirita La vampirita Pero ella no era vampirita Al principio Se vuelve vampirita Bueno Pero es una peli de vampiros Y ya sale No, 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 no No, no Venga va Bueno Crepúsculo no es de vampiros No es de vampiros Perdón Pero hablemos de Spencer Sí, entonces Spencer Dirigida por Pablo Larraín Que, claro Me parece curioso Yo Más o menos He visto algunas cosas Que había hecho y tal Pero he investigado En su filmografía Y aparte de Spencer Que es un biopic Sobre Lady Di También ha dirigido Jackie Que es sobre Jackie Kennedy Ha dirigido Neruda Ha dirigido Tony Manero Y es como ¿Qué le pasa a este director? Es un especialista Es un especialista En biopics Para los que no sepáis Lo que es un biopic Es una película Una ficción Basada en la vida De una persona real Pero es una ficción No confundir Con un documental Por el amor de dos Exacto Y no os enfadéis Cuando veáis cosas Que no se corresponden Exactamente con la realidad Porque es lo que tiene la ficción Correcto Que no es Igual que el documental Al final La gente también se piensa Que cuando ve un documental Tiene que ser Verídico todo 100% No Esto siempre Esto siempre lo digo Porque a nosotros nos lo decían En el momento en que pones una cámara Estás poniendo un punto de vista Efectivamente Y en el momento en que pones un punto de vista Estás obviando una parte de la realidad ¿Significa que eres un mentiroso? No Significa que enseñas lo que a ti te interesa Perfecto Por cierto Voy a hacerte un pequeño añadido Venga Adelante Porque creo que viene muy bien Es una No Lo voy a hacer luego Lo voy a hacer luego Cuando nos vayamos de vacaciones A las efemerides Que misterio Vale vale Perfecto Pues seguimos con los nuevos estrenos También se estrena La puerta de al lado Que es una La primera película como director De Daniel Brühl ¿Quién es Daniel Brühl? Daniel Brühl es un actor De origen catalán Pero con ascendencia alemana O al revés Creo No no Él nació en Barcelona Creo Vale vale Si Que mucha gente La gran mayoría de personas Humanas Lo conoceréis Por ser el varón cemo En el universo Marvel O también en En la de Rush ¿No? ¿Sale? ¿En quién? En la peli esta Rush En Rush 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 También sale Efectivamente Y en Eva Era Eva Eva efectivamente En la película De Kike Maio Bastante Bastante guay Y ¿Qué más cositas? Bueno De la puerta de al lado Hemos leído la sinopsis Parece un poco Peli de tarde Pero No sé La tendréis que juzgar Vosotros La verdad es que Bueno Lo interesante es que Es un actor que Ha dado el paso Al lado bueno de la cámara Que es el lado de atrás Espero que no haya muchos Actores que escuchan esto Es bromita Es broma Siempre con cariño Sí También Se cumplen 20 años Del estreno de Harry Potter Ya la semana pasada Dijimos que 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 reestrenaban en cines La primera película Y esta semana Justo han anunciado Que en enero Habrá un especial De Harry Potter All Together Now Reunidos en HBO Que como salga como el de Friends Verás tú que rezas Porque Bueno Vamos a dejarlo ahí Quiero dejarlo solo ahí En el titular Vale pues lo dejamos ahí Y que más Que más cositas Ah y también Va a estar Oh habla por favor De este estreno Gentes del mundo Gentes del mundo Usuarios de Netflix A partir de hoy De este mismo momento Ya tenéis disponible En Netflix La versión Live Action Es decir Con personas reales No personas de mentira Sino personas de verdad De carne y hueso De la serie Cowboy Bebop Es una serie Que ha hecho Netflix De 10 capítulos Adaptando En actores reales Como digo El anime Que también podéis encontrar En Netflix Un anime clásico Espectacular De ciencia ficción Y hoy Mis recomendaciones No veáis En la live action Que se estrena hoy Aprovechar hoy Para ver la original Bueno o aprovechar Todo hoy Para ver otras películas U otras cosas No no Cowboy Bebop De verdad Aunque no te guste El anime Pues entonces Verla hoy Sebas nos va a dejar Verla otro día Esto es muy fácil Cowboy Bebop Muy fácil Es una historia De ciencia ficción Con tintes De western En el que Bueno es una Serie de personas Un grupo de gente Que viaja en una nave Y son cazas recompensas Por el espacio Está Realmente está Muy bien Incluso Aunque no os guste El anime Es una serie Muy cortita Apenas 26 capítulos De 20 minutos Cada uno Con un desarrollo De personajes Súper interesante Y una banda sonora Hecha por Yoko Kano Espectacular Que mezcla un montón De estilos Desde el jazz Bueno Un montón de estilos Os va a gustar muchísimo Una banda sonora Sin duda Mejor que la nuestra Que tampoco es difícil No Pero En serio Pero si De verdad Además El opening original La entrada original De la serie de animación Está considerada Uno de los mejores Openings De la historia Del anime Y lo único bueno Que le veo yo A la versión Que ha hecho Netflix Es que la compositora La banda sonora Es la misma persona O sea que el nivel De la música Debería estar Al mismo Vayendo al mismo nivel Pero yo En serio Recomiendo primero Ver el anime Y luego ya Si tenéis curiosidad Pues veis La life action Perfecto Pues esta es la recomendación Y el último estreno Del que os hablamos hoy Se estrena la primera peli Como directora De Clara Roquet Que se titula Libertad Clara Roquet Es sobre todo Más conocida Como co-guionista De 10.000 kilómetros O a los días que vendrán Es decir hace dupla en guion Con Carlos Marques Marset Uno de los directores españoles Catalanes Más prometedores actualmente Y hasta aquí Pues los estrenitos De esta semana Y ahora Nos vamos ¿Dónde nos vamos Dani? Te lo voy a decir Ojo eh Hace mal tiempo No espera Ahora sale el sol Sale el sol ¡Hombre! Ya Un momento ¿Qué veo en el horizonte? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué son esas islas? Ese paraíso Eso puede Terminal Puede que sean No, no Sí Mis ojos están viendo Sí Son las famosas Efemérides Mira Esto sigue siendo una parida Pero es que yo A mí me hace tanta gracia A mí me gusta mucho No lo vamos a dejar de hacer A mí me gusta mucho Y me consta que hay gente A la que también le gusta Sí, entonces Gracias a la gente que os gusta Un saludo Lo siento por los que nos gustan Pero sí, efectivamente Desde las efemérides Hoy os traemos La información Que todos esperáis Que es que ¿Qué había pasado En tal día como hoy? Tal día como hoy Hace 38 años Nacía Adam Driver Que no es un conductor Llamado Adam No Si no es un nombre Y un apellido Una persona Efectivamente ¿De qué persona? Una persona que puedes conocer Por ejemplo De ser Kylo Ren El nuevo malo De la nueva saga Star Wars Vale, empezamos Sí Pero ahora vamos a mejor Porque Adam Driver Es muy buen actor La verdad También ha participado En películas como Marriage Story Ah Esa película En la que Kylo Ren Era el marido De De La vida negra Oh Pero esto todavía No estamos en la adivinanza ¿Eh? Te voy anticipando Hoy voy adelantado Sí, sí, efectivamente Muy recomendable Marriage Story La podéis encontrar en Netflix Porque es de Netflix Correcto Y El director es Noah Bump El Que va a ser El guionista De Barry Ese 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 No, no Fuera bromas Adam Driver La verdad es que es Mejor actor De lo que La trilogía nueva De Star Wars Ha dado a entender Sí Sí Y en breve Le veremos en La casa Gucci Con Lady Gaga La semana que viene Sí Sin duda Y también os lo Ah, y en Annette Hostia, los que habéis visto Annette Bueno, Annette es una película curiosa Es Leos Carax Con Libertad Entonces A mí me gustó Annette Porque me gusta Leos Carax Me gusta Marion Cotillard Y me gusta Adam Driver Entonces era difícil que no me gustara Te hizo feliz Pero sí, me hizo feliz Pero es curiosa Es curiosa ¿Y qué más? Pues también También es el cumpleaños De Meg Ryan Meg Ryan Que durante los 90 Principios de los 2000 Más o menos Era un poco menos Que la reina De las comedias románticas Sí, básicamente Quizá muchos la recordáis Sobre todo por su escena Ultra icónica De el orgasmo fingido En cuando Harvey encontró a Sally Una peli que aunque no hayáis visto Seguro que habéis visto la escena Seguro que la conocéis Verla porque es increíble Esa película te partes Y nada Meg Ryan Todo un icono Y también es el cumpleaños De Jodie Foster Jodie Foster 59 añitos 59 añitos ¿Quién os lo iba a decir Cuando la vemos ahí en Taxi Driver? Que era una cría Que era una niñita Que la lía bastante Sí Luego de Taxi Driver De paso de De niña Metida a la prostitución Se metió a gente de FBI En el silencio de los corderos En el silencio de los corderos Era Clarice Sí Oh muy bien Jugada esa ese ¿Esto? Y bueno Últimamente Jodie Foster Se ha pasado más a la dirección Al lado bueno de la cámara Al lado bueno de la cámara Y también es el cumpleaños De Charlie Kaufman Charlie Kaufman Guionista Entre otras De Olvídate de mí Olvídate de mí Que tú te sabrás El nombre original De la película mejor que yo Eternal Sunshine Of Spotless Mind Increíble Listen and repeat ¿Cómo es? Eternal Sunshine Of Spotless Mind Película Protagonizada Por Jim Carrey Y Kate Winslet Kate Winslet Pues el guionista Era Charlie Kaufman Guionista también De una película Muy interesante Aunque muy extraña Que es Sin éxito que New York La película De un De un Director De teatro Que está preparando Una obra Y bueno Se vuelve todo como Un Una meta historia Por decirlo de alguna manera Donde la La ficción y la realidad Se van mezclando Interesante película Nos apuntamos Otra recomendación más Y Y que más Pues hasta aquí Las efemérides de hoy ¿Verdad? No Ah Oh Porque voy a añadir Una más Sorpresa Cambiéndome el guion Antes hemos hablado De los biopics De los biopics Estas películas Que ficcionan La vida de una persona Y hoy Hay otra efeméride más ¿Cuál? Hoy es el cumpleaños De Jason Scott Lee Que es un actor De origen asiático Ninguna relación Con Bruce Lee Por cierto Ok Pero Fue el actor Que interpretó Al propio Bruce Lee En Dragón La vida de Bruce Lee Película Muy nefasta Pero que marcó Mi infancia Perfecto Y bueno Me parecía Es una recomendación O es una huida No Es una curiosidad Porque como hemos hablado De biopics Y hoy Ya hace un cumpleaños Pues oye Bueno Jason hizo lo que pudo Con su vida Claro Tampoco es fácil Meterte a representar Un personaje De la vida real Tan icónico Como Bruce Lee A Jason Scott Lee Muchos Puede que lo recordéis Por la versión Que se hizo Hace ya algunos años Del libro de la selva Con personas O sea Con Con personas de verdad Con personas de verdad Con actores de carne y hueso Era Mowgli Wow Él era Mowgli Era un niño Mowgli En aquel momento Y Ahí está Y ahora ya no es un niño Ahora ya no Otras películas que ha hecho Bueno Algunas de la saga De soldado universal Y demás Pero bueno Es un actor que Básicamente Ha hecho lo que ha podido Con su vida Pero bueno No se lo ha puesto fácil Tampoco Es un hombre que ahí está Pues A mí me gustaría Un poco de De misterio En esta vida Ahora mismo No es Mystery Pero no estamos hablando De Jake Gyllenhaal Estamos hablando De nuestra Adivinanza De la semana Bueno pues La La adivinanza De la semana pasada Que era En que película La hermana de Spiderman Se suicida O de Spiderman Como queráis Se suicida Porque Batman La ha dejado embarazada El título De la película Que buscábamos La respuesta correcta Era El diablo A todas horas Película que podéis encontrar En Netflix Muy recomendable Sobre todo Para todos aquellos Que pensáis Que Tom Holland Solo sirve Para hacer de Peter Parker Y bueno La adivinanza Tiene su sentido Porque El personaje Que se suicida Es la hermana Del personaje Interpretado por Tom Holland Que queda embarazada Por Robert Pattinson El personaje de Robert Pattinson Que va a ser El nuevo Batman El Batman El hombre El hombre murciágado Ese 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 El Batman Que por cierto Robert Pattinson Joder Perdón Robert Pattinson Que es otro actor Que desde que abandonó Un mundo crepúsculo Y tal Su carrera Se ha catapultado Hacia arriba Totalmente O sea Recordemos que Robert Pattinson Eh Antes de crepúsculo Fue Cedric Diggory La primera víctima mortal De Voldemort Efectivamente En las películas De De Harry Potter De Harry Potter A ver Es que Voldemort Ya había matado gente Ya Pero cuando resucita El primero que matas A Cedric Efectivamente Juan Carlos Por favor cállate Pues nada Cuéntanos la adivinanza De esta semana A ver si es un poco más fácil Porque creo que Esta semana No la sabíamos Yo es que Tengo un problema Es que a veces Para mí todas son fáciles Porque me asimito yo Básicamente Porque es el La tintorera de Twitch Tío El palacio mental Ya no Llevo tiempo sin hacer directos Tengo que tomar los directos Esto está feo Vamos a ver Vamos al lío Entonces Lo que buscamos Es el título De la película ¿Ok? Y entonces La pregunta es ¿En qué película La chica Que ayudó a Neo A parar un autobús Que llevaba una bomba Está a punto de morir En el espacio? Estos segundos Para que penséis Repítela Otra vez ¿En qué película La chica Que ayudó a Neo A parar Un autobús Que llevaba una bomba Está a punto Está a punto de morir En el espacio Yo me la sé Bueno La otra También me la sabía También porque Hacemos el programa juntos Sí Pero no te las he dicho Efectivamente Tú es que Sabes mucho Es que bueno Algo hay Tú has hecho algo de cine ¿No? Algo hay Algo hay Y pues nada A ver si Si os la sabéis Nos podéis poner La respuesta ¿Dónde? En el Instagram El Instagram Es Asincrónicos Barra baja Podcast Y Os prometemos Que habrá Alguna publicación Esta semana Y os preguntaremos Para que participéis Para que Sigáis Haciendo crecer Este podcast Ah por cierto El premio No hemos dicho El premio Para el que acierta El premio será Que os daremos un like Al comentar Efectivamente Ese es el premio De momento Hasta que Hasta que No ganemos dinero Os daremos Un corazoncito Y bueno Y No sé Yo por mi parte Esto Se puede ir acabando Pues ya estaría ¿Qué? ¿Cómo te has sentido Tú en el programa de hoy? ¿Te apetece hacer La semana que viene? Sí Bueno Ahora te digo que sí ¿Te voy a tener que atar Otra vez? Espero que no ¿Cómo va? O al menos No en esta tesitura ¿Cómo va el tema De En casa? ¿Te deja de entrar? No quiero hablar del tema Muchas gracias Por haber llegado Hasta aquí Si todo va bien Nos escuchamos La próxima semana Y nada Gracias otra vez Muchas gracias Y nos vemos La semana que viene Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!